Cada mes La mañana en que los forenses se lo llevaron La mañana en que los forenses se lo llevaron Se quedó mirando el furgón hasta que dobló la esquina Consoló a la musa nueva Buscó las llaves y bajó la persiana Acá hay un sueño que termina, pensó Ya Marcelo le vendió el local a una franquicia que cierra Cuando la noche se le viene encima a la tarde Es así, nadie quiere ir al bar Donde encontraron al muerto Seguimos en diciembre Esto se llama No hubo resurrección Llegó diciembre y caímos No quedaba plata ni tiempo El asado con todo El wikipolenta, los buenos sabanos Hubo que archivarlo En 2026 a las 3 de la mañana Revolviendo el botiquín se me quemó la lamparita Lo llamé a peluca Y el tono de espera me escritó el cerebro Es necesario, dejé dicho Tirar algo a la parrilla